Bienvenidos sean otra vez aquí al Sazón de Mica. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez. El vídeo de hoy les traigo unos espaguetis blanco. Este vídeo me lo pidió una de mis suscriptoras. Si encuentro comentarios se los voy a poner por aquí. Muchísimas gracias por pedir sus recetas y estar siempre pendiente de cada una de las recetas que yo subo. Espero que esta receta les guste. Así que vamos inmediatamente con los ingredientes para preparar este delicioso espaguetis blanco. No se olviden compartir este vídeo, dejarme un comentario a ver cuáles vídeos quieren ver. Ya pronto vienen una temporada solamente con vídeos especiales para lo que es acción de gracia y para navidad. Así que déjenme en los comentarios cuáles vídeos quieren ver a partir del próximo mes. Sin nada más que decir vamos con los ingredientes para preparar estos espaguetis blancos a mi estilo. Estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando. Por aquí tengo media taza de leche evaporada. Por aquí tengo champiñones. Esto viene en lata. Déjenme mostrarles. Esto viene en lata. Si lo consiguen rebanado también lo pueden utilizar porque esto lo vamos a estar rebanando. Por aquí tengo albahaca seca pero también pueden utilizar albahaca fresca y le da mejor sabor. Por aquí tengo pimienta es opcional. Sal molida. Pasta de ajo media cucharadita. Dos cucharadas de mantequilla. La mitad de un ají cubanela. Un caldo de gallina. Si no utilizan caldo de gallina simplemente utilicen sal o utilicen el adobo que ustedes prefieran pero recuerden que tienen que poner poca cantidad. Por aquí tengo nuez moscada. Dos hojas de laurel. Una cebolla mediana pero de estos sólo vamos a utilizar la mitad. Y por supuesto aquí tenemos los espaguetis. También pueden utilizar lenguini y otro tipo de pasta para preparar esto mismo. Así que sin más vamos con el primer paso. Y aquí tengo mi olla de agua hirviendo y le voy a poner un poco de sal. Recuerden no poner mucha. Todo depende de la cantidad de pasta que vayan a preparar y del adobo que vayan a utilizar. Si van a utilizar un adobo que contiene mucha sal pues recuerden no poner mucha sal aquí. Pero siempre es importante poner un poquito de sal. Ahora voy a poner mi pasta. La vamos a poner así entera. Como ven yo no puse aceite en el agua. Ya se lo dije en otro video. Pero para los que son nuevos se los voy a decir en este también porque siempre entran personas nuevas a ver los videos. Yo no le pongo aceite aquí al agua hirviendo porque esto lo que hace es que sella la pasta y no permite que la pasta luego adquiera el sabor de los condimentos que le vamos a poner cuando la estemos ya sazonando. Mucha gente se lo pone para que no se pegue pero si usted después que la echa la mueve y deja que esté hirviendo bien ella no se va a pegar. Vamos a picar nuestra cebolla bien chiquitita. A mi me gusta en los espaguetis, bueno en casi todos los tipos de pasta, me gusta picar la cebolla bien chiquita porque así cuando estamos comiendo no encontramos esos pedazos de cebolla. Si a usted le gusta pues píquela un poco más grande. También vamos a estar picando todos nuestros champiñones y lo vamos a estar picando así en rodajas. Si usted consigue los champiñones ya rebanados pues perfecto. Aquí tengo mi sartén ya caliente y lo primero que voy a poner es la mantequilla. Inmediatamente ponga la mantequilla voy a poner las cebollas. Tengo el fuego bajito. Voy a poner las dos hojas de laurel. Y vamos a dejar que esta cebolla llegue a un punto que se ponga media transparente. Con el fuego bajito. Lo voy a bajar un poquitito más. Ahí está. Porque no quiero que mi cebolla se queme. Lo dejamos ahí un momentito, unos minutos. Ahora voy a poner el ajo en pasta. Ahí hay como una cucharadita. Una cuchara pequeña de esas que usamos para mover el café. Así. Voy a poner mi aje. Como ven yo no lo piqué. ¿Por qué? Porque yo lo voy a sacar. Simplemente quiero que me aporte un poco de sabor. Voy a poner el caldo de gallina. Recuerdan siempre lo que les digo. Yo lo utilizo, pero ustedes no tienen que utilizarlo. Ahora voy a poner mi pimienta. A mí me gusta con mucha pimienta. Pero si a usted no le gusta así, pues le pone menos. Ya después que veo que mi ajo, mi cebolla, han adquirido este colorcito transparente sin llegar a quemarse, voy a poner la mitad de la leche. Ahora voy a poner la pizca de nuez moscada. Y volvemos a mover. La mitad de la leche que me quedó, le voy a poner agua hasta llevarlo a otra vez a la media taza de leche. ¿Ven? Volví y lo llevé a donde estaba con agua. Y esto se lo voy a poner. Y ahora voy a agregar mis champiñones. Vamos a poner un poquito de albahaca. Voy a subir un poco el fuego. Porque quiero que esto empiece a mezclarse todos esos sabores. Lo vamos a dejar hervir por aproximadamente dos minutos. A fuego mediano o bajo, para que no se me seque mi salsa, sino que hierva y todos esos sabores se mezclan. Ya después que tiene unos dos minutos, voy a sacar las hojas de laurel, porque ya aportaron el sabor que tenían que aportar. Vamos a sacar las hojas de laurel. Aún le voy a dejar la mitad de la jicovanela, porque como es grande, después de echar la pasta, todavía lo puedo sacar. Entonces, ya mi pasta está al punto en que a mí me gusta. Recuérdense leer el empaque para que sepan qué cantidad de tiempo deben de dejarle a su pasta, porque todas son diferentes. También todo depende de cómo a usted le guste la pasta. Si le gusta muy blandita, si le gusta ardente. Entonces, déjenme... Voy a poner la pasta que la tengo todavía en el fuego. La voy a poner aquí al lado. Hay personas que ponen la pasta en agua. A veces yo no lo hago así. Todo depende de lo que... De la manera en que la esté preparando. Pero a mí mayormente me gusta sacarla desde la olla donde la tengo hirviendo y echarla directo a la salsa. Hay personas que le gustan la pasta que queden jugosas. Una persona me dejó en los comentarios que por qué yo la hacía tan seca. Todo depende de cómo a usted le guste. Si a usted le gusta la pasta que quede jugosa, lo que tiene que hacer es que hacer más... Que la salsa sea de mayor cantidad. Ponerle más líquido a la salsa. Y así su pasta le va a quedar jugosita. Eso depende de cómo a usted le guste. Ahora sí vamos a mover nuestra pasta. A mí me gusta moverla dándole esos giros. Así. Esto tiene un olor divino. Divino. Y por supuesto vamos a probarla. ¿Cuántos de ustedes quieren que yo la pruebe? Vamos a probarla. Vamos a ver cómo nos quedó. Yo tengo una detrás de ustedes. Está de aquel lado. Loca porque yo termine para comer. Vamos a probar cómo nos quedó nuestra pasta. Está caliente todavía. A ver si no me quemo. Vamos a probarla. Mmm. Para mi gusto, le falta un poquitito de sal. Para mi gusto. Pero sé que mucha gente come un bajito de sal. Entonces con la cantidad de ingredientes que le di le quedaría así. pero para mi gusto yo le echaría un poquitito más de sal. Yo espero que les haya gustado esta receta. Así que no se olviden compartirla, regalarme un like y dejarme un comentario cuáles recetas quieren seguir viendo en el canal. Nos vemos hasta la próxima. Mil bendiciones para todos. Y las quiero muchísimo, muchísimo. Bye mis cocineros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!